Estamos muy contentos con este lanzamiento de historias ficcionadas porque lo que queremos es llevar la seguridad al corazón de la compañía y esto tenemos que hacerlo de distintas formas y creo que esta idea es muy creativa. Estoy súper contenta de haber participado en estos podcast que está haciendo Engie de seguridad, justamente para que pueda llegar a todos en la compañía estas historias ficcionadas pero que pueden realmente suceder. En seguridad lo que buscamos es comunicar. ¿Comunicar qué? El espíritu de la compañía. Tenemos un mensaje súper claro, tenemos valores y pilares y lo que estamos haciendo es buscar formas creativas, formas nuevas. ¿Para qué? Para llegar a nuestras audiencias que son nuestros colaboradores y nuestras comunidades.